Girl, 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 throw it up Start twerking like Mali Oh yeah Twerking like Mali Don't pop it like Mali Hola a todos, aquí el EPSK817 Hoy voy a grabar el... Bueno, es que ya llevo tiempo que ya no grabo Porque es por... Me dio como que es... ¿Qué? Mi celular ZT Dejo de funcionar, es que lo rompí Y pues, ya no pude grabar en esa celular Ahorita estoy con un iPhone Un iPhone X Pero mira lo que pasó con el ZT Quedó un poco destrozado No sé si lo vieron Bueno, al tema voy a grabar Voy a subir este video por partes Porque como el iPhone X no me deja El grabar O sea, no me deja editar Hasta que instale una nueva Autorización del iPhone Yo no puedo tener Debiliturización porque me cobran $150 pesos por banear la cuenta mía Bueno, nos vemos en el siguiente video La tenemos bien ganada Porque aquí ya vamos La que hay que lanzar en el montapuerco En este Vamos a cargar la bola de fuego Sí Sí Lo vuelo, lo presiento No Sí Ya tenemos el cofre No me lo puedo... Bueno, miren Ya complete el desafío Ah, maldito Completado Puta Me cortó un huevo Esperenme, deja tomar la metabultura Acabamos de conseguir el cofre Bueno, en el siguiente video Bueno, en el otro parte Ya voy a poner de qué legendaria me acaba de salir Bueno, los vemos cabos Hasta luego Bueno, bueno, ya estamos aquí Ya, qué bueno que yo lo conseguí Vamos a abrir primero este cofre Vi que brilló Bueno, $556 Dos yemas 14 monteros 48 cañones 7 mini pecas Y una épica Y... La abrimos Qué creen que me toque Pero bueno Conmigo está bien todo Los que me están viendo Quiero que se suscriban Para... Es que voy a... Tengo tres cuentas Para sortearlas Unas son de arena 4 Pero la subiré hasta el 7 Otra es arena 9 La voy a subir hasta el 10 La otra es de la arena 5 La voy a subir al 6 Bueno, es que Diferentes cuentas Bueno Comenzamos a abrir el cofre Mira, Chucho Me salió el chispita Chucho Terrapé O es terrap Porque no, no entiendo nada Bueno, Chucho Bueno, saludos a Jesús Iván Que lo platonesina Como YouTube Chulobos UV Saludos a este Eric Flores Que realmente en YouTube Se llama Gamer 7421 Creo No me acuerdo Y saludos a esta Que en el salón antier No me acuerdo si antier O antier pasado Me pidió que la saludara En mi video Que se llama Johanna No me acuerdo Quien va a saludar Pero en los comentarios Pero en los comentarios Díganme Quien quiere que la salude En el siguiente video Bueno, Chucho Aquí están tus chispitas Bueno, mis chispitas Que yo lo conseguí Yo lo conseguí en el cofre Bueno, chicos Hasta aquí no Acaba ya el video Bueno, los vemos En el siguiente video ya Que creo no grabarlo Porque no sirve Ni siesta Tema Mira lo que pasó Bueno, en el anterior Se lo enseñé Ahorita ya anda cargando Bien Ahorita anda normalito La verdad no sirve el toque Porque cuando toca aquí Me baja la barrita Y así ya no sirve Pero bueno Los vemos en otro video más Y hasta luego